Bienvenidos a nuestro segundo bloque de arquitectura en primer plano. Hoy en nuestra sección HxB vamos a hablar de pinturas, diferentes tipos de pinturas, de qué se trata cuando vamos a la pinturería y nos piden látex, sintético, cuando nos hablan de acrílico, si tenemos algo en casa y decimos ¿lo podremos usar para rejuvenecer una madera? ¿Por qué algunas las diluyo con tíner y otras con agua? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos dos grandes familias que son sintéticos y látex. Los sintéticos están hechos a base de aceite, es decir, es una pintura más densa y la pintura látex está hecha a base de agua, que eso nos habla de que es una pintura un poco más diluida, un poco más suave, tiene menos olor a la hora de pintar. El látex además sale fácil, es decir, estamos pintando, nos manchamos las manos, nos manchamos la casa, lo podemos sacar con agua, un poquito de jabón y ya está. En cambio el sintético es una pintura que la vamos a tener que diluir con un diluyente como tíner, agua ras y a la vez limpiar de la misma manera. El sintético hoy en día no se usa tanto porque el látex tiene una tecnología avanzada que termina cumpliendo la función del sintético, que es ser una pintura más resistente. Por ejemplo, podemos ver el sintético cuando les digo que tiene un cuerpo más pesado, más aceitoso, como vemos acá hicimos una prueba, para que puedan ver que es una pintura mucho más elástica, es más como una goma, es bien brillosa y se puede lavar bien. Como sintéticos también tenemos el famoso convertidor de óxido, el 3 en 1, todos los barnices que se usan para proteger a una madera también del exterior, de los cambios climáticos. Tenemos acá un convertidor de óxido que es para estructuras de hierro. Siempre que hablamos de protectores de óxido, protectores de marcos, de puertas y demás, estamos hablando de sintéticos. Tengamos en cuenta que también el sintético viene mate, en acabado mate, es decir, no solo tiene que ser ese brilloso como el que mostrábamos acá, sino que viene en acabado mate. Va a ser un poco más poroso y más difícil de limpiar, pero sigue cumpliendo la función del sintético. Y hablando de porosos, podemos pasar a los látex. Los látex son pinturas que por lo general son mucho más porosas, por eso no es tan fácil de limpiar y quizá es un poco menos resistente. Los látex también vienen en acabado mate, acabado semi mate y brilloso. De acuerdo a cada terminación va a utilizarse en los lugares de la vivienda. Por ejemplo, el mate, como tenemos acá, ya la consistencia esta nos habla de que están a base de agua hechos. Son mucho más livianos, más suaves. Son una muy buena opción porque no despiden olor y secan rápidamente. Tenemos entonces acabado mate, que es más poroso, que se ensucia un poquito más. Por ahí esos conviene usarlos más en techos, que no están en contacto con la gente. En los pasillos utilizar un semi mate, que va a ser ni tan poroso ni tan brilloso y por ahí un satinado en lugares como cocinas, baños, que se van a ensuciar un poco más. Tenemos también protectores que son al agua, como veíamos recién, los que son sintéticos, protectores de madera, de hierro, pero al agua. Es una opción un poquito más débil, pero también sirven y están hechos para lo mismo. Como vemos en pinturas, tanto sintéticos como esmaltes, tenemos amplia gama de colores. Las pinturas se van combinando y algunas, por supuesto, vienen ya hechas el color o podemos pedir un color que nos guste. Ya vamos a hablar en otro programa de cómo combinar los colores en los interiores, qué es lo que nos conviene usar y demás. Así que tenemos una amplia gama de colores para utilizar. Todas estas pinturas, sobre todo las sintéticas, vienen en aerosoles también. Por ahí nos sirven mucho para estructuras de hierro, para maderas. Es una manera más práctica de utilizarlas. Y por último vamos a hablar de las membranas líquidas y de los impermeabilizantes de muros. Es muy importante en esta época que las lluvias aumentan, que por ahí vemos un poco más de humedad en las casas. Hoy en día ya sistemas tradicionales como la membrana por ahí en el techo o una membrana de brea no se usa más, ya es viejo y por eso salen las pinturas fibradas y poliuretánicas. Hay una gran diferencia ahora que hablo de una membrana antigua, que la fibrada no puede estar en contacto con la brea. Es decir, si se la pone sobre brea no agarra bien y no va a ser sumamente efectiva. Por eso la poliuretánica, que es la tecnología más avanzada en pinturas de membranas, sí se puede poner sobre techos que han tenido previamente una aislación antigua con brea. Amas pinturas van a ser mucho más eficientes si las usamos con una base de una tela fibrada. Tienen un rendimiento diferente las dos cuando las usamos con o sin esta tela. Yo aconsejo poner siempre la tela. Por ahí es un poquito más el costo inicial, pero termina quedando un producto excelente. Tenemos también las pinturas de frente, de exterior, que son pinturas acrílicas a base de agua. Por ahí nosotros hacemos un buen revoque exterior, un revoque hidrófugo, pero las casas sin pintar terminan teniendo problemas de humedad porque pueden haber alguna fisurita y demás. Y estas pinturas acrílicas tienen una elasticidad tal que va a permitir acompañar a estas fisuras o va a acompañar a los movimientos de la casa para que la humedad no entre. Acá tengo una muestra que hicimos para poder demostrar cómo un color claro que tiene una base de blanco más fuerte que los colores oscuros, como puede ser este color naranja que tenemos acá, que es un látex al agua, se ve bien acuoso y liviano, como tiene mayor impregnación. Es decir, el celeste con una sola mano logramos esta cobertura en el cartón y el naranja con dos manos aún el cartón se ve por detrás. Y eso que es un color oscuro debería de ser quizá el que tape más el fondo. Pero no es así, los colores más claros quizá nos dan un mayor rendimiento. Para finalizar vamos a dejar en claro que una pared que está lista para pintar es aquella pared que ha sido lijada y no tiene ningún tipo de polvo ni relieve. Hay que insistirle al pintor que se tome tanto trabajo para pintar la pared como para prepararla. Es muy importante. Hay pinturas que necesitan una base de inclimación diferente a la pintura, otras que con solo diluirla un 30% aproximadamente ya está preparada para ser pintada. Pero la pintura, a pesar de ser de buena calidad, si no tengo una buena base para pintar no me va a servir de nada. Otro secreto para paredes que están por ahí un poco percudidas o viejas o tenemos algo que llenar, lugar donde había un clavo antes y nos queda el agujerito. Hay enduidos siempre, esa pastita blanca que la ponemos rellena, después lijamos y sea que vamos a pintar con un pincel o con un rodillo, tener la pared bien preparada para el momento de pintar. Importantísimo. Bueno, espero que les haya servido esta breve explicación que hicimos sobre las pinturas. La verdad que es un mundo. Cualquier duda que tengan, al menos ya ponen a la pinturería y saber de qué se trata un látex, un sintético y charlar con más confianza y que les expliquen bien porque la verdad que hoy en día hay infinidad de propuestas para una pared, un techo o lo que fuera que van a hacer en su casa.